¿Cómo defiendes a tu hombre, Mare? ¡Oh! ¡Ay, viene! ¡No, no, 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 no! No, ya con tu juego. Me tiras y te juro que te pego, te lo juro. Todo el tiempo me lo dice así. ¡Ay, esa vieja tan fea! ¡Ay, no sé Renier qué le vio a esa vieja con cara de hombre! Tú no tienes ni la autoridad moral ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona. Ni él, ni yo, ni la relación. No somos perfectos. Agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Mi amiga secreta es... ¡Ay, no sé! Yo pensé que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar contigo. ¿De qué si estabas jugando conmigo? Porque ella no quería que la mojes. Dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado, con la voz ronca. No encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectadas. No vengas acá a cambiar las cosas. Siempre haces lo mismo. Si eres un payaso, siempre haces lo mismo. No pueden aguantar una broma o una crítica. Llora, llora. No es un poco de que me haces lo mismo. No es un poco de que me haces lo mismo. Gracias a todos. Gracias.